Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este ahora, para escuchar los mensajitos que te traen los angelitos para esta primera semana del mes de marzo. Vamos a mirar qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando los ángeles para esta primera semana del mes de marzo, desde este tarot hermosísimo de los ángeles, que les recuerdo, este tarot lo hizo, lo elaboró Migdalia López, una súper colombiana geóloga divina y lo digo porque pues es mi tarot base, fue el primer tarot que compré para Somos Ángeles y por eso me encanta. Vamos a mirar una energía especial de entrada, tarot base para las personas del signo Capricornio para esta primera semana del mes de marzo. Vamos a mirar, renacimiento, amores míos del signo de Capricornio, renacimiento, mira esto, recuerda que siempre hay un nuevo amanecer, que el sol sale hermoso todos los días de la vida anunciando que hay un nuevo nacimiento, un nuevo día es un nuevo nacimiento y cada día para ti debe ser como un nuevo nacimiento, así que es importante que las personas del signo Capricornio se olviden del dolor, de la lágrima, de las tristezas, del estrés que en el pasado les haya generado una situación, una persona, una circunstancia en particular, estoy viendo renacimientos para las personas del signo Capricornio para esta primera semana del mes de marzo, renacimiento, grandeza, siempre me sale últimamente, últimamente siempre me sale, no sé si tú has hecho esta trazabilidad capricorniana, capricorniano, esta carta. Siempre que hago lecturas contigo del signo Capricornio me sale esta carta, la carta de la grandeza, ¿por qué? La carta de la grandeza significa que este año, y lo digo, lo diré siempre durante las lecturas que pueda para las personas del signo Capricornio, este año finalizando te vas a sentir tan tranquila, tan tranquilo, tan contenta, tan contento, porque la grandeza significa que sobrepasas cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, cualquier situación negativa que en algún momento te haya hecho sentir mal. Esto es algo que está pasando siempre en este año, comenzando para las personas del signo Capricornio. Mira esto, los seres humanos tienen la capacidad de elevarse por encima de cualquier condiciones, de cualquier circunstancia. ¿Y qué pasa? Que las personas del signo Capricornio están siendo como el ave fénix, siempre resurgiendo de entre las cenizas, y algo te va a hacer tener una fortaleza, una motivación ahorita, arrancando esta semana que no te imaginas, algo, algo, y tú vas a decir, ahí sí, ahora sí ya me acordé. Ahorita empezando esta semana vas a decir, sí, aquí hay algo que me tiene muy, muy feliz porque me tiene motivada, me tiene motivado. Puede ser un emprendimiento, puede ser un cambio de trabajo, tómalo como te resuene. Mira esta otra carta, la carta del conocimiento para mis amigas y mis amigos hermosos del signo de Capricornio. El conocimiento significa que tú sabes algo, que tienes algo clarísimo en tu vida, y que ese conocimiento te va a llevar a una meta que tú ya tienes ahí instalada en tu mente y en tu corazón. Y tú dices, listo, yo tengo el conocimiento de, o yo sé que yo voy a llegar allá. ¿Qué me cuesta? Me cuesta, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero tú vislumbres un camino y tú sabes que vas a llegar a una meta así sepas que el camino no va a ser tan, digamos que tan placentero, que va a tener ciertas, ciertos altibajos. Pero tienes el conocimiento, tienes el conocimiento, tú vas a llegar a la meta, tú finalizando este año, signo de Capricornio, a pesar de ciertos obstáculos de luchar, y tú dices, ay, pero es que yo lucho tanto a raticos y veo que no. Mira, finalizando el año, tú vas a decir, todo lo que hice durante el año 2023 me llevó a finalizar este año con gran bendición, y con lo que yo necesitaba y con lo que yo anhelaba, y te vas a acordar. Y esto está empezando apenas ahorita a forjarse en este mes de marzo, ¿verdad? Amigas y amigos del signo de Capricornio, ¿verdad? La verdad te hará libre y la verdad es tu esencia espiritual. ¿Qué significa? Que es importante que tú pongas de manifiesto frente a algunas circunstancias, frente a algunas personas, frente a algunas situaciones, tu verdad. Y es una verdad que nadie te quita. Y esa verdad va a estar en contraposición con alguna mentira que tú puedas estar descubriendo por parte del entorno en el que estés. Llámese entorno laboral como llámese entorno de amistad, así como de pronto una persona que incluso pudieras tú querer mucho, incluso una pareja. Entonces aquí viene algo interesante para que lo pienses, también para que lo tomes como te resuene. Y es una verdad, es tu verdad que nadie te la va a quitar. Y como te digo, alguna persona pudiera estarte mostrando, hablando de la verdad, algo que tú dices, mmm, ya, va en contraposición con lo que yo siento que es mi verdad y es mi realidad. Y te estoy diciendo que tú vas a luchar por esa verdad, signo de Capricornio, la herencia. Esta carta de la herencia, mira qué linda, eres un ser espiritual y esa es tu única y verdadera esencia. Todo lo demás es ilusión. ¿Qué significa? Personas del signo de Capricornio has estado muy estresada, muy estresada, muy preocupada, muy preocupada de pronto por alguna situación de carácter económico, incluso también alguna situación de carácter emocional, pero Dios es tan sabio y Dios sabe que Capricornio es un hijo consentido de Dios porque tú, empezando este mes de marzo, si no tenías trabajo, vas a tener trabajo ya sea empezando o finalizando el mes. ¿Por qué? Porque este mes, también de marzo, hablando de la herencia y de ser hijo, hija de Dios, vas a recibir por justicia divina algo a tu favor con respecto a resoluciones judiciales y de eso te vas a enterar muy seguramente durante este mes de marzo. Vamos a mirar para las personas del signo Capricornio que están solitas o solitos y a la orden en esta época que energía es importante nos puedan estar regalando estas hermosísimas cartas de las energías y de los chakras. Vamos a mirar personas del signo de Capricornio en esta época que energías importantes nos puedan estar regalando este tarot a quienes están solitas, quienes están solitos. Bueno. Entonces, personas del signo Capricornio que estén solitas, solitos, miren, un movimiento poderoso, es decir, una persona se va a acercar a ti, una persona a la que tú le encantas, no, pero es que yo ahorita quiero estar sola, solo, no importa. Una persona a la que tú le encantas va a tener un acercamiento contigo, va a haber un movimiento poderoso, puede ser que te llame, puede ser que se atreve y te diga, bueno, no, mira, quiero hablar contigo. Te cite en alguna parte, pero va a haber algún movimiento poderoso en donde una persona te va a dar a entender lo que tú le importas. Persona del signo Capricornio es una energía de alguien que está rondando por allí. Más allá del ordinario, muy seguramente es una persona bastante interesante, una persona que cultiva el intelecto, una persona inteligente, una persona que también como tú ve más allá, una persona espiritual, y tú dices, esta persona como que me está confundiendo. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo Capricornio, que estén solitas, que estén solitos, algo diferente. Quienes de pronto piensan, no, pero es que yo ahorita no quiero tener ninguna pareja, mira, llega algo diferente, algo bonito, algo que por justicia tiene que llegar a tu vida y mira, ojo, hay alguien del pasado, mira esto, esto es como un pinocho montado en un sombrero mágico, y aquí te está diciendo esta carta, o te está hablando de un cuento fantástico. Ten cuidado porque es como que una persona, en una energía linda, en una energía bonita, viene a ofrecerte algo, viene a decirte, mira, yo te ofrezco una relación seria, veo una persona seria, una persona con ganas de tener algo bonito contigo, pero también veo en contraposición una persona del pasado con mentiras, y tú ya podrías estar reconociendo quién es esta persona, sí, que ten bastante, pero bastante cuidado, signo de Capricornio. Vamos a mirar las personas del signo de Capricornio, que en este presente, que en este ahora, que en este ya, estén en pareja. Personas del signo de Capricornio que estén en pareja en este preciso instante, en este momento de la vida, vamos a mirar personas del signo Capricornio que estén casadas, que estén casados, que tengan su personita interés al lado, que mensaje importante nos puedan estar develando este divino tarot de los arcanos mayores y menores. Mira esto. Estoy viendo para algunas personas del signo de Capricornio que es importante que definitivamente intenten hablar, dialogar. Viene aquí esta carta, transforma tu vida, y el número 16, para que lo tengas muy pendiente, muy en cuenta, el arcángel Chamuente está diciendo que vas a tener una revelación muy importante con respecto a tu pareja. Así que deshazte de esa indecisión que tienes en este momento, porque es que pareciera que tienen oportunidad ustedes de cambiar la relación, de pasar a un segundo nivel, de transformar algunas cosas, pero a ustedes les puede un poquito más, les puede la batalla de egos en la que se puedan estar encontrando en este preciso momento. Tú con tu pareja, mira, te sale esta carta, la perspectiva, algunos dirán, esa es como la carta del colgado en el tarot tradicional. Mira, aquí está diciéndote esta carta, que existe una manera mejor de comunicarte con tu pareja, que existe una mejor manera de hacer las cosas. No estoy viendo que alguno y los dos se esté poniendo cuernos, estoy viendo que hay batallas de egos, que si tú dices blanco, tu pareja dice negro, que si tú dices para arriba, la persona dice para abajo. Hay que de verdad pensar, por eso aquí aparece algo así como el colgado. Es importante que los dos se sienten y analicen que existe una manera diferente de dialogar, de hablar, de tomar en cuenta lo que cada uno siente y lo que cada uno piensa, porque puede llegar a ser valioso a lo que cada uno piensa y sienta, pero en la medida en la que ustedes se escuchen los dos. La rueda. Viene la rueda y mira el número 10, también para que lo observes con detenimiento en Google, porque pudiera darte un mensaje importante. La rueda, la rueda, la rueda, y te dice aquí el arcángel Jeremiel, que es importante que en esta época vuelvas a recomenzar la relación, que le den un cambio de rumbo a esta relación. Puede ser un viaje, puede ser una terapia, puedes salir de la rutina. Algo así importante es lo que te están queriendo decir las cartas en este momento, amiga, amigo hermoso del signo de Capricornio. Vamos a mirar qué mensaje importante nos pudieran estar regalando estas cartas de los cristales y los angelitos para mis amores hermosos del signo de Capricornio. Mira esto. Múltiples facetas. Mira esto. La persona que está a tu lado o por la cual tú preguntas es una persona que tiene bastantes facetas y eso a ti te gusta, eso a ti te llama la atención. Eso es lo que sale aquí, o sea que tú tienes un profundo amor, un profundo cariño por la persona con la que estás, porque te parece que es una persona multifacética. Eso es lo que está dejando ver acá. Y acá viene una carta que dice aprobación, dice afirmativo. Esta carta que dice aprobación o dice afirmativo del tarot de las almas, del tarot crístico, te está diciendo que lo que tú quieras, que lo que tú emprendas ahorita empezando este mes de marzo va a ser positivo, afirmativo para ti. Así que excelente. Esto me encanta, personas del signo de Capricornio. Y ya finalizando, amores míos, vamos a mirar lo siguiente. Ángel 3, ángel 15 y ángel 13 para que mires estos números en Google como mensajes importantes que te puedan estar trasladando los angelitos. Mira si conoces una persona por S, una persona por H, una persona por L, una persona por Z, una persona por R o una persona por C, porque te marcan de manera muy importante. Personas del signo de Capricornio, te marca también una persona del signo Capricornio, te marca una persona del signo Leo, una persona del signo Acuario, una persona del signo Escorpio, una persona del signo Tauro y una persona del signo Cáncer para que lo tengas también bien presente. Y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha por supuesto con mucho amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.